Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de South Park en mi canal Continuamos con esta magnífica historia, gracias por el apoyo que habéis llegado a todo el tema de los 400 me gustas muy rápido Si podéis llegar, os lo agradecería, pero este es el segundo vídeo que veis hoy Y seguramente cuando lleguéis sea de madrugada Así que bueno, en cuanto me levante, si veo que está esa cifra, pum, me pongo a grabar enseguida Vamos a ver que tenemos que venir aquí, que no se me vaya la pinza Tenemos que ir al tío de los micro no sé qué No hemos permitido que esas microagresiones quedaran impunes Supongo que como no eres consciente de tu propia raza y etnia, no confías en ti mismo En fin, vamos a ver de qué raza eres Hispano, ¿no? Hispano, latino, blanco Hispano, entiendo yo, ¿no? Hispano, no es una raza, pero debido a las dificultades que el censo estadounidense ha causado al pueblo hispano, lo permitiré Ah, entonces no, entonces no No, no, no Espera, no, no No No, no era esto No era esto ¿Era blanco? ¿Era blanco? ¿Era blanco lo nuestro? Espera, no 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 Como quieras, es tu viaje lleno de esplendor No, 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 no Vamos a ver de qué raza eres Vale, blanco Blanco Checo, croata, escandinavo Pero claro Aquí no sale ¿Italiano? Yo que sé Mediterráneo No Irlandés Y yo, tío Hostia, tío, la que vamos a liar, tío A ver, blanco Yo es que soy, yo soy muy lechosito Eh Yo que sé, italiano, tío Italiano La raza y la etnia son cosas muy diferentes Como quieras, es tu viaje lleno de esplendor Blanco italiano Yo que sé, será eso No tengo ni puta idea, la verdad ¿Ves? No ha sido tan difícil Ahora que sabes definirte a ti mismo Puedes castigar a la gente por no identificarte correctamente Me alegra saber más cosas sobre ti Ahora ve a repartir leña Maldita sea No creo que ese justiciero sea un buen ejemplo para los jóvenes ¿Cómo? Pues chaval, ¿por qué no te quedas en casa leyendo cómics como un chico normal? Ah Sí señor, gas de pantano del bueno, cálite Vale, ¿y los paletos? Vale, no ven los paletos Entonces El director PC ya lo... Vale Vale, hay que volver a la guarida de Mapache Así que... Creo que teníamos el viaje rápido Rápido Por aquí A ver, lo pillamos Necesitas ir a algún sitio Rápido Necesito Vamos para allá Vamos para allá A ver qué es lo que... Lo que necesita Carman, ¿no? Ha sido una misión muy tonta, ¿no? Hasta ahora O sea, hemos salido de lo de Carman para ir hasta allí y luego volver A ver... Y no entiendo lo de la contraseña, no lo entiendo ¿Cuándo hemos cambiado la contraseña? Pilla Scrambles No entiendo, tío Rápido Bueno, vamos para acá Aquí está, joder ¿Cómo has tratado? Siéntate, Ojete Vamos a ver ¿Cuál es el plan? Oídme bien Ojete ha interrogado a Clashy Y ha descubierto que la siguiente pista está en Guárdalo Tú Tenemos que entrar esta noche No será posible ¿Por qué no, bosquito? Porque la entrada de Guárdalo Tú es lava ¿Todo es lava? Joder Tiene que haber algún modo de pasar Lo hay Herramientas ¿Herramientas? ¿Qué tiene que ver ese zoplagalita con esto? Tiene un dispositivo que elimina la lava, ¿recuerdas? Es uno de sus superpoderes Oye, además dice que le debe un favor al niño nuevo Bueno Parece que nos vas a venir bien de nuevo, Ojete ¿Supir qué? Escribe un correo anónimo a Herramientas Dile que el niño nuevo está listo para recibir su favor Los demás a casa a dormir Nos vemos esta noche en Guárdalo Tú A dormir todo el mundo Y mis amigos de Mapache están en ello Vete a casa, Ojete Si todo va según lo previsto Te reunirás con Herramientas más tarde Pero ten cuidado Es un falso traicionero y un huele a Ojetes Cambiar de ropa Vámonos Ahí está Nos convertimos en mí Si es que soy clavado No me digas que no, tío Soy clavado Bueno, una coletilla Aunque hubo una época de joven que llevaba eso Llevaba la coletilla ahí, tío Llevaba mi gomita, tío Con la coletilla de torero Vaya, vaya Qué pintas tenía A ver Vale, hay que ir a nuestra casa Que creo que es la siguiente No me he aprendido las casas, tío Tengo muy mala memoria para esto A ver, creo que es aquí La cena, ¿dónde está la cena? Ah, vale Y los padres siguen ahí ¿Por qué coño le has dicho al director Señor, nuestra raza? No he sido yo, ha sido el niño Pero tú se lo confirmaste al director cuando te llamó ¿Cuánto tardarán en descubrirlo todo? ¿Acaso no ves que nuestro pequeño está afectado? Está confuso y no deja de hacer preguntas sobre su raza y su orientación sexual La idea era confundirlo Cuanto más se acerque nuestro hijo a la verdad Más peligroso es zorra estúpida Anda, mira quién está aquí ¿Has estado jugando, me quetrece? Tienes la cena en la mesa, Peque Y después directo a la cama Que mañana tienes cole Mañana al cole ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? ¿Qué me están ocultando los padres? Traje hipersónico Bueno, hora de cambiarse Por lo que veo Tenemos un montón de cosas aquí De misiones que hemos ido haciendo Vamos a hacer Ahí está Vamos a cambiarnos el traje que ya va tocando Ha sido un placer Llevar el traje de Vegetta durante este tiempo Pero vamos a llevar otra cosa Madre mía, qué molones Vamos, ¿no? Hostias Vale, pues vamos a dormir Oye, Peque Aunque no lo hayamos hablado Tu madre y yo estamos orgullosos de ser italianos Buenas noches, bicho ¿Qué esconden los padres, tío? Que se ha adoptado La noche cae como si fuera un cagado Goldo y pegajoso La peste a codicia Conducción y crimen Emerge de las alcantarillas Y baño a las calles Solo mamachi y amigos Pueden hacer frente a los cagarros Hashtag Jodeo Colegas de la libertad Madre mía, tío Vale, pues vamos a alargarlo de aquí Busca la llave de oro Busca la llave de oro ¿Dónde? Busca la llave de oro Busca la llave de oro Ah, para salir de la casa Supongo, ¿no? Que la otra vez estaba colgada en algún sitio Y la tuvimos que derribar Me parece que A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? La otra vez pasó algo parecido, tío Vale Tenemos que llegar aquí Tenemos que encontrar los fusil ¿Qué es esto, tío? Las dos veces Ah, está aquí la llave Las dos veces que hemos Esto que es, tío ¿Por qué está todo tirado otra vez? La llave de cobre A saber qué cojones es esta mierda ¿Este pago, tío? No lo consentiré Coño ¿El puto mapache gran? ¿El puto mapache gran? ¿Qué es esto? Se está poniendo muy turbio esta mierda A ver, claro Pero aquí tengo que hacer algo A ver Ah, parando el tiempo Supongo, ¿no? A ver Perfecto Hostia, tío Se está poniendo muy turbio esto ¿Qué pasa aquí, tío? Vale Hostia, la que hay que liar Para abrir esto, tío Niño nuevo Nos volvemos a encontrar Debo dejar a un lado Nuestras diferencias Algo ocurre con esta ciudad Y las soluciones herramientas ¿Sabes? Sígueme a la guarida Del profesor Kaos Querrás conocer El origen de mi super heroísmo Cuando era niño Mi padre estaba en el garaje Trabajando en un proyecto Se produjo una gran tormenta Y un rayo lo arrancó de la mesa Corrí a ayudarle Pero en ese momento Otro rayo Fusionó sus herramientas Con mi cuerpo Yo me convertí en super héroe Y mi padre sufrió daños cerebrales Toma y toma, maldita furcia ¿Por qué no? ¿Por qué no te? No, no te cagas en tu cara Toma, golfa estúpida Randy, entra ahora mismo Y deja de rayarme el coche Vale Esto es diferente Mi padre se comporta de forma Todavía más estúpida Quizá herramientas Quiera ayudar a su padre Porque cree que podría haberlo salvado Hace años ¿Y estos? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta peña aquí, tío? Madre mía Oye, aquí no hemos estado nunca Dime, ¿cuál es tu pasado? ¿A tus padres también les ocurrió algo? Verás No pasa nada No pasa nada si no quieres hablar de ello Te dolerá Hay que estar pendientes de las fotos Siempre se me olvida Este es el hogar de misterio Tiene un atajo a la zona norte del pueblo Vale En esta zona Podrías notar el intenso olor a orina ¿Sabías que la orina humana sirve de fertilizante en el cultivo de marihuana? Huele como si hubieran sembrado en ese sofá ¿Pero qué cajones, tío? ¿Macarrones? No, no, no A ver No creo que tengan gran cosa, ¿no? No me deja cogerlo, ¿eh? No tengo todavía Vale, entonces supongo que no se podrá hacer nada todavía No me deja coger la historia esta Así que supongo que habrá que continuar por aquí Hostia, tío Es que es muy tocho este juego, tío Receta de cinta Y receta de traje de pasta Vale Ok, tenemos para hacernos un trajecito Y mira, aquí hay otra fotito ¡Feliz regreso! Vale, hemos pillado un traje y una foto Hola, tío ¡Kenny! ¿Aquí es donde vive Kenny? Hay un atajo por el armario Espera, aquí hay algo Esto todavía no sé lo que es Los viales de pesca no sé lo que son Ponen objeto clave pero no tengo ni idea de a qué sirven Voy a enseñarte mi herramienta más poderosa ¡El abrasionador! Con la fuerza que genera puedo quitar casi cualquier estorbo Enciéndelo y te enseñaré mi poder Un soplete del averno, ¿no? Es el túnel secreto de Mysterion A ver, aquí hay algo Esto que vuelve aquí, ¿qué es? No le puedo dar Estos tíos nos bloquean el camino Tiene que haber alguna forma de pasarlos Hasta los cojones de los niños ¿Quieres ver lo que les hacemos a los intrusos? ¡Eh, qué bien, eh! Me da yo primero, me da yo primero Taladrar a estos tíos era una broma sobre herramientas No ha salido como esperaba No hay muchos comentarios ingeniosos sobre herramientas, ¿vale? Vale, eso Parece que es fácil esto Parece que es fácil ¡Oh, tío! ¿Dónde me habré dejado los guantes de mendigo? No puedo hacer nada ¡Puto! ¡Sigo congelado por aquí! No sé cuál movimiento, Bolón, enseñarte primero Dispara en dos líneas diagonales Pero quita una puta mierda ¡Lanza tor... ¡Pure y refresca liados! Nos quita muy poca vida, ¿no? Esta mierda ¡Es mi tornillo doble! Atraviesa en los dos sentidos ¡Mola, eh! De qué increíble herramienta hará la hora herramientas ¡No os vais a cargar a su dos sopa mientras esté aquí! ¡Niño nuevo, te toca! A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, aquí lo podríamos matar a este O... Podríamos electrocutar este pavo A ver, lo mejor seguramente Sería cargarse al otro, la verdad ¡Ojete, nos dejan la mierda! Vamos a tirar esto, ¿vale? ¡Despídete de tu turno! ¿Algo suelto para las facturas del médico? Este sí que llega ¿Quién es el inútil ahora? ¿Eh? ¡A por ellos! Vale El siguiente en atacar No, creo que lo voy a hacer otra vez esto ¡Destornilladores de la muerte! ¡Vamos a darles la del pulpo! Vale Este todavía no llega A ver, lo podemos congelar a este pavo Vamos a congelarlo Me gustaría ver el ataque especial A ver qué No estáis jodiendo la vida Te voy a convertir en mi nuevo váter No llega Esta habilidad es muy rara, ¿no? O sea, habilidad es muy rara En el sentido de que Aquí no ha llegado A ver, vamos a empujar a este, creo yo, ¿no? Para que no llegue, básicamente Son de mi padre Necesitaré recuperarlas pronto Voy a hacer todo tipo de guarradas Con tu cadáver ¡Ánimo, gente! Vale, vamos a... Vale, aquí Electrocutamos a dos Vale, y a uno lo... O sea, a uno lo matamos ¡Aaah! ¡Les ha roto el cacas! ¡A zurrar! Vale Es que realmente esto No, no lo quiero Prefiero echar a este pavo para atrás Más que nada porque Va a hacer falta un psicólogo para eso Porque este va a pegar Pero... Se va a morir ya Se muere ahora con electrocutar Muy bien Ya el otro lo tenemos Lo vamos a dejar a raya O sea, entre los destornilladores Mejor que no me toques las herramientas No, no puede llegar ¡Chúpate esta gilipollas! ¡Pum! ¡No es clavado! Vale, poder Tenemos el poder Vamos a utilizarlo Básicamente Lo vamos a utilizar Porque nos da... Hay como un logro, ¿no? Cuando... Vamos a darle esto Y vamos a ver la... El ultimate Poder definitivo A ver Hola, tío Qué flipada Hola Hola, tío Buen trabajo Ahora de vuelta a la visión ¿Cómo me cuento? ¿Ciento setenta y ocho de daño? Me he quedado flipado ahora mismo Hostia, está muy cebado Eso, ¿no? Muy... Eh No Cogiendo las moneditas Tío De los mendigos ¿Sabes? A ver Si es que aquí hay más Vamos a cogerla, ¿no? Ah, que está lleno de moneditas Esto, ¿eh? No me da cuenta A ver Son un poco mierda No hay mucho Bueno, veinticinco, ¿eh? Que esto... Oye, no está mal, ¿eh? A ver Esto es un poco mierda Hay cero con cinco Cero con cero nueve Depende, ¿no? Depende como sea Mira, cero con diez Cero con veinte Oye No está mal, ¿eh? Hemos pillado ahí Un poquito de pasta A ver Aquí no hay nada Aquí parece que no hay nada, ¿no? No es lo que hay que montar Para llegar a la... A la de esta de... A la guarida de misterio ¿Qué es esto? Aquí están Amigos, en formación Vaya, vaya Así que el traidor de la mecuda desaparecido Dije que ayudaría al niño nuevo No a vosotros Pringaos Sí, pero es de amigos de Mapache Nosotros trabajamos juntos Capullo Vamos, hay que cruzar esa valla Sí, herramientas Es lo que quiere el niño nuevo Vale Mientras haya un generador cerca Puedo usar el abrasionador de mi padre Para eliminar cualquier obstáculo Vaya, eso es... Vale Fantástico Ya está Funcionó Vamos, Mapache y amigos Dejemos una cosa clara De herramientas No me fío de ti Da un solo paso en falso Y te tritudo Solo vengo por el niño nuevo, culo gordo Mañana volveremos a ser archienemigos Vale Classic dice que mandan todos los gatos A uno de estos almacenes Dispersaos todos Hola, menino Gatito, gatito Hola, menino Gatito, gatito Miau Ven, gatito, gatito Vale, rompimos esto Gatito Bueno, pues Gatito Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartidlo en las redes sociales Y como digo siempre Me se agradezco por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau